Este menor de 13 años que juega al hockey ha puesto hoy en jaque a todo su instituto. A las 9 y 20 minutos de la mañana ha irrumpido en su clase armado con una ballesta, un machete y un cóctel molotov. Su objetivo era una profesora a la que ha disparado a la cara, también a su hija, ambas las ha agredido. Solo han resultado heridas, pero ha sido al salir al pasillo cuando ha acabado con la vida de otro profesor. A él le ha clavado un cuchillo en el pecho. Enseguida vamos a darles todos los detalles de lo que ha ocurrido hoy en ese instituto de Barcelona. Hemos hablado con expertos para tratar de hacer hincapié en los aspectos sociológicos que no deben pasar desapercibidos. Vamos a dedicarle un amplio bloque informativo, pero antes vamos ya con el asunto que hoy ha centrado toda la atención mediática en nuestro país. El instituto de Barcelona donde un joven de tan solo 13 años ha matado a un profesor. Y también ha herido a otras cuatro personas. En primer lugar vamos a hacer una explicación detallada de todo lo que ha pasado allí. Blanca Baseano. Pues sí, como decís, este barrio está concernado, está conmocionado. Nadie se explica lo que ha sucedido hoy, como muestra toda la gente que ha venido hoy aquí. Todos los vecinos, compañeros, amigos, nadie se explica lo sucedido. Se acercan hasta aquí para depositar velas, para depositar flores o para realizar homenajes improvisados como el que acaban de hacer, estando varios minutos en silencio, aplaudiendo y cantando para finalizar la canción de este instituto. No se explican cómo ese compañero de clase ha podido venir hoy aquí con una ballesta, con un machete, matar a un profesor y herir a cuatro personas heridas leves, concretamente dos profesoras que ya han sido dadas de alta y otros dos compañeros pasarán esta noche en observación, pero mañana podrán abandonar el hospital San Pau. ¿Dónde están ingresadas? Ocho de la mañana. Comienzan las clases. El agresor no está presente. Llega a las nueve y quince minutos. La profesora se acerca a la puerta, le dice que llega tarde y que no puede entrar. El menor la agrede con la ballesta en la cara. La hija de la profesora, asistente a esa misma clase, también es agredida con un cuchillo. A las nueve y veinte minutos, el bullicio hace que el profesor de la clase de al lado salga al pasillo. Se encuentra con el agresor, éste le asesta una puñalada en el pecho y lo mata. Suena la alarma y los profesores sacan a los alumnos al patio. El homicida se dirige a otra clase y arremete contra otro alumno. En ese intervalo de tiempo se cruza con la profesora de matemáticas y la hiere cerca del cuello. A las nueve y veinticinco minutos, el agresor se dispone a preparar un cóctel Molotov, pero el profesor de educación física consigue reducirlo. A las nueve y media, tan solo quince minutos después de empezar el ataque, llegan los Mossos. Durante unas horas, el asaltante ha permanecido custodiado en el centro y después se lo han llevado al hospital. El resto de alumnos ha podido salir del instituto en torno a la una y cuarto de la tarde. El relato de los hechos cobra todavía más dramatismo cuando lo escuchamos en boca de sus propios compañeros de clase. Aseguran que el menor había dicho en alguna ocasión que pretendía asesinar a sus profesores. Muchos de ellos hoy han sido testigos de que lo decía en serio. Llantos y conmoción. Una veintena de alumnos que estaba en clase de literatura ha sido testigo de la agresión a varios profesores y estudiantes. La de Castellano, que fue a la primera por la que fue, que con una ballesta le dio en la gara, no consiguió darle la cabeza y a la hija le dio en las piernas. Hemos cerrado la puerta, hemos puesto las mesas delante. Cuando hemos visto el niño que pasaba con el machete hemos salido corriendo después. Nos hemos puesto todos en una punta de la clase y estábamos todos muy juntos y nos ha mirado todos, ha dado una vuelta a la clase y se ha ido. Pero lo que más les costará olvidar es la muerte del profesor de Sociales ante sus propios ojos. Vi ahí al cuerpo inerte del profe de Sociales que estaba con sangre en un lado y estaba así como medio temblando. Asustados son los propios alumnos quienes dan la señal de alarma. Estamos destrozados, no sabíamos qué hacer y hemos llamado a todas nuestras familias. Había un niño loco que estaba esperando a la gente. Nos abrió la puerta y salimos y llamando a los padres para que vinieran. Ahora los chicos recibirán asistencia psicológica para afrontar los duros momentos que han vivido. Vamos a intentar saber quién es, cómo es este joven, este menor. En su perfil de Facebook él se presenta con esta fotografía que es una calavera, como ven, en llamas. En las redes sociales se confiesa fanático de un famoso personaje de finción, aquí lo tienen, que mata zombies con una ballesta. Esta es el arma que ha utilizado esta mañana en su ataque. El joven de tan solo 13 años ha siembrado el terror en las aulas de este instituto. Según sus compañeros, es un amante de las armas y presumía de lo fácil que sería atentar contra el colegio. Era un niño que desde pequeño siempre había dicho que le gustaba mucho la guerra y sí que a veces te decía, bueno, yo algún día voy a hacer algo con los profesores o así. Te decía que él se iba a ir al ejército pero que acto seguido vendría aquí y mataría a todos los profesores y a todos los que hubiera. Los alumnos dicen que era reservado pero que no tenía problemas para relacionarse. Amigos tenía, era social, bueno, entre comillas, hablaba con la gente. Esta es la foto de su perfil en las redes sociales, una calavera con fuego. Era seguidor de varias series de televisión y páginas de internet relacionadas con la violencia. Le gustaba mucho la violencia y las armas. Nos explicaba que los profesores a los que quería matar y cómo lo haría y nos enseñaba fotos de sus armas. Aunque también hacía actividades habituales de un chico de su edad, aquí le vemos jugando un partido de jogui con su equipo. La consejera de Educación afirma que podría tratarse de un brote psicótico. En la vida académica del alumno no se ha constatado ningún expediente disciplinario ni de conducta agresiva. Aunque habrá que esperar a que los análisis psiquiátricos determinen si sufre algún trastorno mental.